Solo ese sería un motivo para volver Engánchame, suéltame, viúlame Amor, ya ves que me faltas tú Y ahora te falto yo Desata que, amor, tienta, me vas fuerte Pero no quiero atienderte Es así, no pararé, me muero por tenerte Algo intuito, algo contigo Amor, ya ves que me faltas tú ¡Gracias! ¡Gracias!